Una temperatura maravillosa para un partido que esperamos sea igual acá en Stamford Bridge. Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó. Una vez más la Inglis Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Es el Chelsea, cara a cara con el Liverpool. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quiere ganar el partido, pero ha demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Kim Paris Abalag estará defendiendo el arco. Antonio Rüdiger trabajará junto a Zumba en defensa. Engoló Canté saldrá con Jorginho a la mitad de la cancha. Van a jugar con un solo delantero. Actuará como el referente arriba para que este equipo en los últimos metros intente dañar. Este es el once que hoy se va a parar a defender al Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. No todas las finales de la F-Cup se jugaron en el 4-3-3, un falso 9, 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 un falso 9. ¡Nos ponemos las pilas que arranca el Chelsea moviendo la pelota desde el centro! Jueguen por el carril de afuera. Y después de la entrada la pelota lateral. Trent Alexander-Arnold. Firmino. ¡Atento a que se mire la contra! Esta jugada podría terminar en gol. ¡Gompossi puede ser! ¡Sala! Esa pelota que se va a desviar era una contramágica. Jorginho. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Es una verdadera oportunidad de tirar el tiro. Corta bien esa pelota. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Va a levantar la pelota! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡La puede cruzar! ¡San se acabó el peligro! ¡Veamos de nuevo la repe con lo que estaban todos casi poniéndose de pie! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! ¡Con esto se adelanta! ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Interceptando el pase! ¡Pero así también le quieren disparar! ¡No le van a hacer daño alguno! ¡James! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡William! ¡Ahí va! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Furmino! ¡Sala! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Frustraron el pase de Salá! ¡Venga lo canté! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Sigue adelante! ¡Buena conducción! ¡Furmino! ¡Hay falta! ¡Pero lo deja seguir! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Como tiene que ser! ¡Clara falta es del Chelsea! ¡Ahora lo que se viene es este tiro libre! ¡Después de centrada la tarjeta amarilla! ¡Era buena la intención! ¡Pero les cortan el balón! ¡Y ahí se queda con la pelota! ¡Con mucha facilidad! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Tan cerca de las comillas! ¡Tan cerca de los 10 años de mañana! ¡Una maravillosa tajada del arquero! Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. ¡Vaya! ¡Nunca caminará solo! ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué, Marito? Porque lo tenía de punta de lengua y lo... la tiene y se hace famoso. ¡Gol de la club! ¡Gol del Chelsea! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! Nos ha dejado todo atrás, la defensa aloncina de la ventaja que le están llevando. Y es que seguimos con el partido, no ha sido. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. ¡Desde ahí el centro! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! 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 Mateo Kovacic. ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Gol del Chelsea! ¡Esperábamos muchísimo más de Mohamed Salah, pero el egipcio ha sido poco desequilibrante! ¡Es un jugador que no ha estado... ¡Funday! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota, horrible! ¡Diganle, mamá, que en dos minutos están ahí cenando con ella! ¡Firmino! ¡Mani! ¡Jordan Henderson! ¡Muy buena recuperación! ¡Apenas uno a cero el partido! ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! ¡Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo! ¡No mucho, porque ha jugado bastante bien! ¡Hombre! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¡Qué maldito! ¡Nos disponemos ya a arrancar la segunda parte del partido! ¡Maneja la bocha el Liverpool! ¡Henderson! ¡Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Henderson! ¡Grompo, si puede ser! ¡Jordan Henderson! ¡Firmino! ¡Bignaldo! ¡Perdió el balón el Liverpool! ¡Cante! ¡Ahí le quede, puede ser, puede meterla! ¡La pelota que pega en el palo es la más complicada! ¡Mirá, Fernando, cuando ya todos preparaban el grito de gol, el palo dijo, no señores, esa pelota no entra! ¡Mateo Kovacic! Trent Alexander-Arnold ¡Lavande lo que quiere tocar ahora, los blues! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Vaya! ¡Vaya, que se ha quedado bastante! ¡Vaya, que se ha quedado muy cansado! ¡Vaya, que se ha quedado! ¡William con el cobro de córner! ¡Y esta jugada no llega nada! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Ojo que no se pase y ahora Pelota de Salahoria Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue Mucho ojo que se viene lateral para el Chelsea Jorginho Llega cortando bien y recupera Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Era buena la intención Pero les cortan el balón Ojo Jimberlin Casi Canté William Tammy Abram Ahí se lleva la bocha tranquilo Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Le quedan 20 minutos al partido James Milner Hay oportunidad para Liverpool De atacar por el costado Esa pelota es buena Cuidado No ha conseguido meterla Sigue debajo en la pizarra Marito Este equipo da evidencia De ser un conjunto golpeado Aunque sea por la mínima Eso es lo que están mostrando En este segundo tiempo Ya sabemos señores Que Liverpool Pierde por la mínima Pero todavía quedan minutos ¿Quién te dice Que no puedan empatar el partido? Manny Balón interceptado No ha completado la jugada Cuidado Que se giste Un posible contraataque William Ahí va Desde ahí al centro El resultado De jugar con piernas Rápidas arriba Aprovecharon Que el rival Les dejó el balón Se descolgaron Y los castigaron Como merecían Con lo bien Que va por arriba Mario Imposible que le gane Y este pase Exigía que fuera así Como fue de cabeza Y con esto La pizarra 2 a 0 No lo deja pasar Se queda con la pelota Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se vieron En ocasión Ahí está una tajada Maravillosa Reservada Solo para grandes arqueros Nunca me imaginé Fernando Bet ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Córdero enorme! ¡Remate! ¡Gran vuelo de la bolsa! La verdad que hay entrenadores Que son enfermos Porque trabajar Durante toda la semana Te cansa Pero ¿Quién te dice Que el fin de semana El día del partido No salga la jugada? Hoy salió El fútbol Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende de verdad Quiere alcanzar la pelota Sadio Mane Apuntará al arco Oportuna intervención ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Mamito lo que acabo de fallar! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! Mateo Kovacic Tres minutos más Le está sumando el árbitro Joe Gómez Fabiño regalando el balón Fabiño regalando el balón Ha parado muy bien esta pelota Y esto ya es noticia Con la pésima forma en la que estaba Este córner le pertenece a William Atentos que se viene otro tiro de esquina William con el cobro del córner ¡Ahí está! ¡Se terminó! El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar el juego de estos dos equipos De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal!